Yo, Ken J, oíste, vamos a ver si ustedes aprietan ahora, oíste, que me toca a mí. Goof for the production, goof for the music, los de la trauma, G, oíste, jajaja, 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 jajaja. Ya los tiempos han cambiado, por eso no soy el mismo. Mucha gente yo he ayudado, aunque por mí no harán lo mismo. Por eso ya nadie insiste y aún así me mantengo en los ritmos. Y qué pasó, baby, que a nadie he visto Que traté de llegar, baby, donde yo he llegado Ninguno de ustedes logrará lo que yo he logrado He visitado lugares que ninguno de ustedes ha estado Y gracias a la música y a los fans lo he logrado Y a lo mejor esta canción pa' muchos no tendrá grado Y en muchos corazones yo sé que quedaré guardado Gracias a mi mamá y a Dios por el talento dado Porque no me voy a quitar hasta tener todos los billes pagos Aunque muchos me critican de que yo soy un vago Otros me preguntan a veces de cómo lo hago Pues fumándome mantengo, baby, bien enfocado Una meta y una misión hasta verlo yo logrado Convertirme en una estrella es lo que siempre he soñado Bastantes veces que de rodillas a Dios le he llorado Por eso no me arrepiento de mis malos pecados Y de los amigos que se han virado Convertirme en una estrella es lo que siempre he soñado Bastantes veces que de rodillas a Dios le he llorado Por eso no me arrepiento de mis malos pecados Y de los amigos que se han virado Tengo una misión, tener los nenes al día Que la ruta sea mía, tú una visión Que no fallaría, soy la luz del día Tengo una misión, tener los nenes al día Que la ruta sea mía, tú una visión Que no fallaría, soy la luz del día La música es mi vida, mi vida lleva un paso A mí usted no me diga y ni me hable de cantar Yo no me atraso en la rima, ella de mí se arrima Dice que quieres comer, sírvete un pedazo No me hago responsable, si por causa de esta canción Te tragas un par de letras y tienes mala digestión Esto es lo mío, chicos, ve hasta eso Te buscas tus líos, tío, pío, pío Dicen los pollitos cuando tienen frío Por la corriente te arrastraste al río Nací con el rechazo y los locos son míos Ey, valiente es aquel hombre que acaba la guerra Sin importar los números ni nombre Sí, el atrevido es aquel que se acuesta pensando Lo que mañana te va a hacer Yeah, saludo a Mayo, a Lucifer Que tengo planes de seguir catando Y te voy a resolver Par de largo y paines clear Que usan batería A ver si te das cuenta que tienes hombría Yeah Ni que guerriendo con mi pantorilla Demostrando, papi Yeah Pa' llegar aquí tiene que subir de niveles Ha, ha, ha